Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G Primero, disculpadme si notáis algo raro en la voz y es que estoy bastante cogido con la garganta No salgo de una cuando tengo otra, ya veis el calendario de médicos Pero bueno, este vídeo está enfocado para enseñaros a instalar Xbox y Gravity Box Sois muchos los que me habéis pedido en los comentarios Hay gente que me ha dicho que el tutorial de HTC Mania tampoco era muy exacto o que no funcionaba bien Y bueno, pues me he aventurado y lo he conseguido instalar No sé si es la manera más correcta, pero bueno, a mí me funciona absolutamente todo y con eso yo creo que vale Yo parto de la base de Android 8.1, imagino que valdrá para 8.0, no la he probado Y para Android 7 tampoco lo he probado, o sea, Android Nougat Así que bueno, dejarlo claro que yo estoy en Lineage OS, no es la ROM Stock Os lo voy a enseñar de todas formas, vale, para que luego no haya confusiones ni nada de nada Vale, venga, me acabo de ir para otro lado Información del dispositivo y aquí vais a ver que yo tengo Lineage OS, vale Bueno, os voy a enseñar cómo se instala porque no es muy difícil, la verdad Y todos los archivos necesarios los vais a encontrar en la caja de descripción Uno es el APK del XPOS, que lo tenemos que pasar a nuestra tarjeta interna Y instalarlo pero no abrirlo, vale Si lo abrimos, o sea, porque lo has dado sin querer Vais a ver que este mensaje no es de color verde, sino de color o rojo o amarillo Como me decía antes que faltan partes de la instalación para hacerlo totalmente funcional Esa parte es el módulo de Magix, que también tienes que tenerlo sí o sí Por eso digo que hay que ser usuario root, tener el volador desbloqueado y tal y tal, vale Todo esto es tema de rutear, esto no es básico Nos vamos, nos iríamos a Magix y nos haría falta un módulo Que en este caso el módulo que te hace falta es el XPOS Framework SDK 27 En HTC Mania yo lo he verificado y está el SDK 26 No sé si es el problema porque la gente no puede tenerlo Pero yo instalé el SDK 27 con una copia de seguridad En plan por si le pasa algo a la ROM Y ha funcionado perfectamente Así que ya os digo que bajo mi punto de vista funciona todo perfectamente Pues los pasos serían los siguientes Una vez que tengas la aplicación instalada, que la tendréis en la caja de descripción No abrimos esta aplicación, vale Nos iremos a Magix Que como ya os digo Le damos aquí a los tres puntitos, le damos a descargas Y buscamos este módulo que es Xbox Framework SDK 27 Le daremos aquí al botoncito de descargar Y le daremos a instalar, importante, instalar, no descargar, sino instalar Y entonces se flasheará Sale de una pantalla negra con muchas líneas y te dirá que ya está totalmente flasheado Y reiniciamos el dispositivo Antes de todo este proceso, vale, ya no hace falta que lo digas Si haces esto no vas a tener actualizaciones oficiales Porque luego me venís que si os ha saltado el parche y no lo tengo, etc, etc Todos estos procesos son para gente que quiere trastear Gente que le gusta cambiar, que es una tontería El reloj en medio, poner el día y la hora en medio, los segundos, etc Como a mí, pero yo porque tengo el canal de YouTube Y tengo que subirlo por si a alguien le viene bien Pues decirle cómo se instala No es a vida o muerte, ya os digo, no es necesario Ni va a mejorar la batería, ni va a ser que tenga una pantalla 4K Nada, nada Simplemente son pijotadas Que le metes al sistema Pero que hay gente como nosotros que nos gusta trastear Que nos gusta cambiarlo Bien, entonces Eso, reiniciaríamos el dispositivo Y cuando entremos en Xbox ya nos saldría esto Nos saldría que tenemos la versión 90.1 Beta 3 Y que ya tenemos instalado totalmente Aquí veis que es para Android 8.1, mi versión Oreo, que estamos utilizando el SDK 27 Xiaomi Mi A1, etc, etc Bien Una vez esto, ¿qué podemos hacer con esto? Pues dentro de Xbox Que funciona más o menos como Magix Tenemos unos ciertos repositorios Son unos ciertos módulos Que podemos instalar No todos, obviamente Y el cual es el motivo del que yo no haya traído antes Xbox No lo veo necesario porque no hay módulos que O que yo conozca Que te hagan quitarte de las actualizaciones oficiales Que tú digas Oye, pues mira, voy a perder las actualizaciones oficiales Porque hay un módulo que tal ¿Vale? Yo esto lo recomendaría para gente que le gusta trastear Gente que juega, por ejemplo, Pokémon GO Para utilizar el Fakes GPS, etc, etc Y yo, en este caso Pues como tengo que traerlo al canal Porque tengo, ya os digo El canal de YouTube y la gente me lo pide Pues lo traigo y listo Bueno, el tema de los módulos ¿Vale? Framework, la pantalla de inicio Por si queremos desinstalar el Xbox Módulos Los módulos que tengamos en este caso activados Que yo tengo dos desactivados Y tres activados Que en este caso es Twitter AdFree Para que no me salga publicidad de Twitter Gravity Box Para cambiar reloj Cambiar iconos de navegación El botón de la pila Etcétera, etc O absolutamente todo Y APP Setting Que es para cambiar La fuente O la escala De una aplicación O que salga Por ejemplo En modo apaisado O en modo inmersivo O en modo lo que quieras ¿Vale? Yo esta aplicación La he utilizado muchísimo En mis anteriores móviles O sea, para mí esta aplicación Era un descubrimiento ¿Por qué? Porque podía aumentar La tipografía De cualquier aplicación Si utilizáis Twitter Vais a ver que la tipografía Es muy, muy, muy pequeña Y quería Instalar este módulo Para poder Aumentarlo Pero luego me di cuenta Leyendo en XDA De que no funciona El modo escalado Ni de la fuente Y lo instalé para nada Las cosas como son Pero bueno Ya aprovechando que tiene Gravity Box Pues cambié alguna pijotada Que tenía por aquí arriba Y poco más ¿Vale? Como por ejemplo Arriba mi nombre O en la pantalla de bloqueo Si vais a ver ahora Aquí he puesto Telegram Aquí he puesto el teléfono La pila ahí arriba Mi nombre ahí En la parte superior izquierda Si dejamos pulsado Aquí este botoncito Podemos apagar Reiniciar en modo Incluso avanzado Capturas de pantalla Que viene doble Porque lo instalengo En el Inage OS Y aquí en Gravity Box Luego tendré que desactivar Una de las dos Grabar la pantalla Bloquear en este momento El dispositivo Y ya os digo Habrá cientos y cientos Y millones de módulos Que yo no he probado Que seguramente funcionen Para Oreo Pero tampoco Ya os digo Lo veo necesario Dicho esto Yo creo que Que no tiene más misterio Lo único que tienes que tener claro Es instalar el APK Instalar el módulo Reiniciar Y luego ya instalar Todos los módulos que quieras Los módulos No sé si los sabréis ya Pero si por ejemplo A mí este módulo Lo he instalado Pues saldrá Así Y tendré que reiniciar Y si no me gusta El módulo Pues le doy así O sea Lo desmarco Y reinicio ¿Vale? Lo malo de Xbox Es que tienes que estar Constantemente Reiniciando el sistema Esto es una cosa Que a mí particularmente Me jode En ese sentido Porque tarda muchísimo En iniciar O por lo menos El animation El animation De Lineage O Tarda un poco Y a mí me desespera Así que Yo ya os digo Para la gente que le gusta Cacharrear Que no le importen Las actualizaciones oficiales Ya sabe que Es muy sencillo Todo esto que estáis viendo aquí Todos los pasos Que estáis viendo aquí Siempre Pero no en este vídeo Lo vais a encontrar En la caja de descripción Yo siempre digo Que el 50% De mis trabajos Entre comillas en Youtube Es 50% La descripción del vídeo Y 50% El vídeo Es que es muy importante Que leas eso Y si hay alguna actualización Os dejaré un mensaje anclado Por ejemplo Suponed que Pasan 4 meses Y este X-Post No funciona Yo os dejaré un mensaje anclado Donde están todos los comentarios De Youtube Para deciros que He corregido la versión Que me gustó la versión nueva Etcétera, etcétera Como si fuera un foro ¿Vale? Con su categoría cerrada Y yo voy poniendo mensajes Eso para que lo sepáis Y bueno Ya os digo Me preguntáis muchísimo Qué tipo de módulos Recomiendo siempre Para Magix O para X-Post Quiero hacer una recopilación Para Magix Donde haya realmente Buenos módulos Para traerlo Porque es muchísimo Bueno, ahora ya Realmente es más fácil Instalar cualquiera de las dos Tanto X-Post Como Magix Pero de Magix En este caso He establecido que hay Muchísimos más módulos Compatibles con Oreo Que los propios de X-Post Así que por eso No he traído ningún Top 5 Top 10 Top 90 Módulos de X-Post Porque no había tampoco Nada del otro mundo Y los que he utilizado Como X-Tank Para cambiar el iconito De la pila No funcionaban Así que mi recomendación es Estás cansado de Android Stock Estás cansado ya De toquetear el teléfono A tope Quieres tener por ejemplo La Pixel Google ROM Quieres tener Android Stock Pero ruteada Pues instala X-Post Mira módulos Etcétera Y ya os digo Instala Lo que vayas viendo Que funciona Ojo Siempre con el tema De los módulos ¿Vale? Porque hay gente Que se le da mucho La pinza Y empieza a instalar Absolutamente de todos Todos los módulos Que vais aquí No son compatibles Con el Xiaomi Mi A1 Si tienes un Motorola Tampoco son Como en el Motorola Y si tienes un Samsung Igual Cada uno está aprobado Para según que dispositivos En este caso Imaginaros que yo quiero poner El Black Twitter Que es el Twitter de color negro Que no haría falta Porque ya está en modo oscuro Pero si le damos aquí Siempre nos va a dar Una pequeña descripción En este caso Pues no lo ha completado Pero nos va a dar Una pequeña descripción Donde es el repositorio El hilo de XDA Las versiones que tiene Los ajustes Etcétera Etcétera Pero leéroslo Siempre Porque es muy importante Porque luego pasa lo que pasa Luego a lo mejor Este módulo Es para los Samsung Tiene cualquier librería De más para ese Samsung Y te provoca Un forzar cierre Y luego es Oye, tú instalaste Tú tenías Tú me dijiste Etcétera, etcétera Yo mi recomendación Es siempre, siempre, siempre Un backups Backups en el móvil De la ROM completa Y a raíz de ahí Haz lo que quiera Tu teléfono Como si quieres Tíralo por el teléfono No, hombre Instala todo lo que quieras Pero siempre teniendo Una copia de seguridad ¿Vale? Yo paso de ROM Pues como paso de páginas En una libreta Cambio de una a otra De una a otra De una a otra Porque tengo mi backups Siempre Y con esto Pues ya os digo Yo no lo veo necesario No lo he traído antes Porque no lo veía necesario Tampoco encontré El modo de instalarlo No os voy a mentir Pero ya os digo Muy sencillo Es más complicado Los pasos que salen En los foros Que el propio vídeo en sí Así que bueno Espero que os haya servido Simplemente es eso Es instalar el APK Instalar el módulo Reiniciar Ya tienes Xbox Y luego A raíz de ahí Instalar todos los módulos Que quieras En este caso Pues AppSetting O Gravity Box O cualquiera Que conozcas Así que bueno También aprovecho De si Encuentro Algunos módulos Que funcionen con Oreo Que sean de verdad útiles Pues subiré Evidentemente el día de mañana Un top 5 Top 10 O todo lo que sea De módulos Para Xbox Para Magis Etcétera Y bueno Yo creo que no me dejo nada Yo creo que es más largo el vídeo Por daros tantas recomendaciones Tan seguido Que en sí El propio vídeo Lo que es Así que bueno Espero que os haya servido Ya os digo Muy sencillo todo No tengáis Miedo de instalarlo Mientras tengáis la copia de seguridad Porque es muy sencilla Y nada Si queréis ver más cositas como esta Si queréis que busquen módulos Para Magis Para Xbox Dadle a like Porque si no tienen un like Los vídeos No sé si os interesa O si no os gusta Evidentemente Dadle a dislike al vídeo Porque a lo mejor Nos gusta este tipo de vídeos Así que bueno Para mí eso no significa Ni que sea mejor Ni peor el vídeo Sino que queréis una cosa u otra Así que nada chicos Espero que os haya servido el vídeo Si no estáis suscritos Porque es la primera vez Que entras en mi canal Entra en mi canal Porque hay una cantidad de vídeos Para el Xiaomi Mi A1 Que es descomunal Y nada Y simplemente eso Espero que os haya servido Dadle a like Compartidlo Suscribirse Mirad mis redes sociales Tanto Telegram Como Twitter Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Ah y por cierto Estoy intentando Estoy intentando responder Todos los comentarios posibles Youtube No me No me los notifica a todos El otro día contesté Creo que fue una media De 210 comentarios Y sé A día de hoy Que tengo muchísimo más Por contestar Así que perdonadme Porque Yo los intento contestar Todos Sean para bien O sean para mal Pero siempre intento contestaros Así que No es que pase de nadie Pero Lo dejo ahí Para que sepáis Que es así Así que nada chicos Un saludo Ahora sí que me despido Espero que Que os vaya bien Todo el fin de semana Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!